le vengo a enseñar una página de una amiga de una compañera que le gusta mucho Sherlock Holmes y aquí está todo series el museo en Londres aquí tiene la página que quiera escribirse a los que le gusta aquí tiene la página la dueña es aquí María María del Rosario López Martín y se puede agregar a su grupo cuando ustedes lo quieran y ella le hará entrar todo de Sherlock Holmes el que le guste Sherlock Holmes pues ya sabe mira aquí tiene tiene un grupo espero que que tenga un montón de suerte y que se suscriba un montón de de gente deseo suerte a mi compañera pues aquí os dejo fotografía de película también de dibujo todo relacionado con Sherlock eso sí los likes los likes para ella solo para ella para mí no yo soy simplemente un servidor que sube que sube estas promociones y eso sí quiero un máximo respeto a los compañeros y compañeras o bueno me despido y nada hermanita que tenga suerte en este grupo y que siga creciendo nos vemos en otro vídeo chau adiós Rosario cuídate mucho nos vemos en el próximo vídeo chau